hola qué tal cómo están todas bienvenidas a mi canal una vez más chicas el día de hoy vamos a hablar de alguien o de toalette así es chicas déjenme decirles que esta fragancia me tiene completamente enamorada yo adquirí este perfume el año pasado y de hecho entró en el vídeo de mis mejores compras del 2019 ya que sin lugar a dudas esta fue una de mis mejores adquisiciones del año pasado chicas y estoy más que feliz de tener esta fragancia conmigo y pues yo decidí compartirles mi opinión acerca de esta fragancia pero antes de comenzar quiero comentarles como ya les he mencionado en vídeos anteriores que yo no me considero para nada una experta en el tema de la perfumería yo simple y sencillamente soy una apasionada de las fragancias y que me gusta compartir con ustedes mi opinión honesta de acuerdo a mi experiencia con las fragancias y bueno chicas pues dicho esto vamos a comenzar alien o de toalette es una fragancia de la casa del diseñador mugler que pertenece a la familia olfativa oriental amaderada para mujeres y que se lanzó en el 2009 entre sus notas de salida tiene mandarina y cítricos en sus notas de corazón tiene flores blancas y jazmín y en las notas de fondo tiene cachemira y ámbar blanco y bien chicas pues esta fragancia es un floral blanco ambarado amaderado y cítrico pero a qué huele esta fragancia o qué es lo que yo percibo para mí esta fragancia tiene un aroma a flores blancas es elegante sofisticado y muy femenino con una estela moderada pero bastante apreciable la verdad es que se parece bastante o yo diría que es casi idéntico al alien o de parfum pero en esta fragancia baja la intensidad y la potencia de las flores del jazmín y es un perfume un poco más llevadero tiene el mismo aroma delicioso como les digo pero mucho más llevadero que el eau de parfum ya es una versión que se puede disfrutar más ya que su aroma no es tan cargante ni tan pesado como lo es el alien eau de parfum en esta versión se puede disfrutar bastante de la fragancia y aunque en esta versión la intensidad no es tan fuerte déjenme decirles que aún así se percibe bastante bien la fragancia tiene una estela moderada que se deja sentir perfectamente por donde tú vayas pero sin ser tan invasiva ni tan pesada como les digo es una fragancia que se puede percibir perfectamente ya que deja caminito por donde tú vayas me sorprendió gratamente esta versión porque a pesar de ser un eau de toilette tiene una excelente duración por lo menos en mí ya que yo les he comentado que en mí la mayoría de las fragancias no suelen fijar muy bien en mi piel y esta tiene una duración de aproximadamente seis horas en piel y para hacer un eau de toilette para mí está bastante bien y pues en ropa dura muchísimo más la fragancia chicas como les digo esta fragancia es un floral blanco con un toquecito de cítrico pero la verdad los cítricos no se sienten tanto es mínima la percepción de los cítricos aquí lo que sobresalen son las flores blancas y sobre todo el jazmín chicas esto es a lo que huele esta fragancia como les digo para mí es idéntico el aroma al alien eau de parfum pero vuelvo y les repito con una intensidad menor pero que se puede apreciar y percibir perfectamente es una fragancia que te van a halagar a donde quiera que tú vayas es una fragancia que no te va a dejar indiferente y para mí esta fragancia chicas es ideal para usar tanto de día como para usar de noche sería perfecta para uso casual como para eventos formales ya que la fragancia como les digo es elegante y es sofisticada pero como no es tan cargante ni tan pesada pues por eso es que considero que se puede usar perfectamente tanto de día como de noche yo la estuve usando en otoño y ahorita en el invierno y me ha encantado y me tiene fascinada y creo que también sería perfecta para usarla en la primavera yo en lo personal no la usaría en verano pero pues eso ya sería cuestión de gustos para el verano yo siento que si sería un poquitito pesada esta fragancia a pesar de que tiene cítricos como les digo los cítricos no sobresalen en esta fragancia así que pues yo no la recomendaría para usar en el verano pero vuelvo y les repito todo es cuestión de gustos nada más quería hacerles una pequeña aclaración acerca de esta fragancia chicas este alien o de toilette que yo tengo todavía es de los de la versión tierri mugler de los no reformulados no conozco el nuevo alien o de toilette ya reformulado por lo tanto no podría decirles si tiene la misma estela y la misma duración que esta versión así que pues me gustaría saber si alguna de ustedes tiene el alien o de toilette de los nuevos mugler reformulados para que me dejen saber qué tanto les dura o qué tal sienten la estela chicas me encantaría que me dejaran sus comentarios aquí abajo y bueno pues por mi parte esto es todo lo que yo quería compartirles acerca de esta fragancia espero que les sirva de algo mi opinión aunque recuerden que la mejor manera de hacer una compra es primero probando los perfumes en la tienda si es que tienen la oportunidad así que pues yo no les aconsejaría que compraran ninguna fragancia basándose solamente en reseñas mi mejor consejo es que siempre traten de probar las fragancias en las tiendas antes de comprarlas sobre todo estas fragancias de mugler yo no las recomiendo comprar a ciegas ya que todas estas fragancias de mugler tienen ese toque único especial y diferente a todos los perfumes por eso yo recomiendo que siempre que prueben en la tienda antes de comprar cualquier fragancia recuerden que cada nariz y cada piel son completamente diferentes todas podemos percibir una misma fragancia de una diferente manera ya que se desarrolla diferente en cada piel ok chicas pues yo me despido por hoy espero que les sirva de algo mi opinión muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima si no 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 ni no 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 Gracias por ver el video.